que incide en calificar a los ciudadanos que se manifiestan poco menos que de terroristas. Hoy el presidente nos ha repetido este mantra reiterando la infamia de comparar a la PA o algunos de sus componentes con ETA. Se empeñan ustedes en tirar la piedra y esconder la mano. Por favor, señor Victoria, señor González, no está la señora Cifuentes, si nos oye, les pido una cosa al menos, no pidan disculpas otra vez así, no confundan el perdón de los pecados con la asunción de responsabilidades políticas. Lo que les exigimos es que asuman su responsabilidad y rectifiquen de una vez. Y miren, ya que hablan de la intolerable presión y la coacción a los políticos de la gente que protesta, que lo han repetido varias veces, les propongo un pequeño examen de conciencia, con sinceridad. ¿Quién ataca a la soberanía popular? ¿Las personas normales que se manifiestan a la puerta de la Asamblea? ¿O la confusión de intereses de quienes privatizan y luego aparecen en los consejos de administración de empresas beneficiadas de esos procesos? ¿Qué condiciona más las decisiones políticas que se pueden adoptar en las Cortes? ¿Que una manifestación acabe Neptuno o que las empresas más poderosas entreguen sobres periódicamente a un conjunto de diputados? ¿Qué condiciona más las decisiones políticas? Si el señor Victoria no dimite, como se pide en esta proposición que apoyamos, o el señor González tampoco lo cesa, que no parece, no se digna ni siquiera escuchar este debate, nos encontraremos con un problema incluso mayor. Ya no es solo un consejero, es también el presidente del Gobierno madrileño quien insulta a los ciudadanos. Aunque escuchándola hace unas horas no me cabe duda que insiste en insultar a quienes ejercen el derecho constitucional a manifestarse. Se ríen y desvían la atención de estos graves hechos porque no saben qué decir. No tienen una respuesta para esto igual que no la tienen para los problemas que son los que están sacando a los madrileños a las calles, no nuestra manipulación para organizar manifestaciones. Más allá de la actitud de desprecio por los ciudadanos, lo que reflejan estas declaraciones es una concepción represiva acorde con el recorte de libertades y derechos humanos que ustedes están aplicando. El capitalismo que ustedes prometieron refundar en esas afirmaciones retóricas es hoy más dañino y violento que nunca. Un Gobierno digno debería ser un dique de contención frente al oleaje que amenaza a los ciudadanos. Pero ustedes se están dedicando a desmantelar una tras otra todas las barreras que impiden que nos ahoguemos. Se limitan ustedes a decir que no hay más remedio, que se lo exigen los mercados, la troika, y con esa excusa destruyen los espacios de libertad en los que los ciudadanos pueden desarrollar sus vidas sin tener que pelearse para conseguir mantener la cabeza fuera del agua. Lo suyo es una mezcla de ceguera ideológica y de incapacidad para solucionar los problemas de la gente. Ya solo les queda desmantelar la última frontera entre la democracia y el poder de los bancos y los especuladores a quienes defienden. Por eso, ahora van a por los ciudadanos que conocen sus derechos y que los ejercen en libertad. No son solo los insultos que ustedes lanzan a los ciudadanos desde este Gobierno o desde la delegación de Gobierno. No son solo las porras o las balas de goma, ni siquiera la actitud amenazante hacia todo el que se mueva. Lo que nos preocupa es el porqué de todo ello. Por cierto, aunque no sea materia de su competencia, sino que gustaría saber a qué órdenes responde el acoso de los militantes de Izquierda Unida que están sufriendo estos días en Colmenarejo. Todos estos elementos nos hacen pensar que estamos cada vez más en un estado de excepción de facto, muy acorde con lo que a nivel internacional estamos viendo desde el 11 de septiembre. Desde antes, pero de una manera muy significativa desde el 11 de septiembre. No es por casualidad que ustedes apliquen con la misma pasión los recortes sociales y los recortes de libertades. Son las dos caras de la misma moneda. En la calle se grita que esto no es una crisis, sino una estafa. Nos lo ha oído muchas veces recordárselo. Nosotros añadimos, además, que la excusa de la crisis se utiliza para neutralizar a quienes se rebelan y dar impunidad a los poderosos. El esperpento de la corrupción es la consecuencia más extrema de esta ecuación. El Partido Popular está desarrollando una estrategia de miedo y represión, paso a paso. Tapan de tapar su insolvencia en la gestión de los problemas como gobierno con porras, insultos y amenazas. La gente es cada día más pobre. Esa es la realidad. El poder adquisitivo de los ciudadanos cae constantemente, mientras las grandes empresas obtienen cuentas de beneficios astronómicas y la riqueza está cada vez más concentrada en menos manos. Y esto no es demagogia. Hoy, el único consumo que crece de forma espectacular es el de los coches de lujo. No, no, vea las estadísticas. El único consumo que crece es el de los coches de lujo. Por algo serán unas personas muy determinadas quienes están beneficiando de esta crisis y de la forma de gestionarla. Esta es una España a dos velocidades. Los banqueros y los especuladores viajan en nave, mientras la gente normal pedalea en una bicicleta. Esto no es cosa de ayer, no es nada nuevo. La economía de mercado funciona así. Pero es que ahora en la Comunidad de Madrid ustedes le están quitando las ruedas a las bicicletas de las personas normales. No quieren que la mayoría pueda salir de la crisis. Y que ellos permanezcan inmóviles, la mayoría, es la condición de echar ya para que los poderosos, ustedes y a quienes representan, se salgan con la suya. El Estado social busca que todos puedan tener las mismas oportunidades. Construye espacios de igualdad en el mar del capitalismo para corregir la injusticia de un sistema que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El Estado social, este Estado social permitió que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se pudieran construir amplios consensos y garantizar la paz social. No fue una casualidad. Pero ustedes lo están dinamitando. Las leyes dan una especial protección a los derechos de reunión y manifestación. Porque para garantizar los derechos sociales y económicos de los ciudadanos no basta con elecciones. Eso lo hemos repetido. Son necesarios también mecanismos democráticos que canalicen la protesta ciudadana para defender lo público. Ustedes quieren volver al viejo ideal. Democracia mínima y mercado máximo. La democracia merece tal nombre cuando, además de elecciones libres, hay políticas de igualdad que garanticen el principio de una persona un voto. Porque una persona desempleada y un millonario no son iguales ni en lo económico ni en lo político. Durante demasiado tiempo ustedes han tenido carta blanca para erosionar la democracia hasta el punto de hacerla irreconocible con sus medidas económicas y políticas. La protesta, la movilización es la última frontera que nos queda para salvaguardar la democracia y la justicia. Y no nos la van a arrebatar. Y por eso ustedes quieren paralizarnos mediante el miedo. Ante ese objetivo siempre nos tendrán enfrente. No vamos a cederles ni un milímetro de libertad. No conseguirán sobrepasar esa última frontera democrática a la que hago mención. Y animaremos a tantas personas como podamos a fortalecer, a vigilar esa frontera democrática. Ustedes están anclados en el pensamiento único. Piensan que reclamar un cambio de régimen es un delirio. Sus dirigentes, hoy lo hemos escuchado, ya nos llaman terroristas. La PA es de ETA, la oposición poco más o menos. Y todo el que no comparte la ceguera ideológica de sus gobiernos es un enemigo de la democracia. Se lo estoy recordando en esta intervención. Ustedes han roto el consenso. Lo rompen todos los días con su estrategia de miedo y con la aplicación de un programa tan a la derecha que se sale del mapa. No buscan un sistema de convivencia. Buscan un sistema de imposición y victoria. Por eso, desde Izquierda Unida pedimos un proceso constituyente. Por eso decimos que abajo el régimen es nuestra posición política. Porque queremos construir una mayoría popular que se enfrente a sus propósitos. Y conseguir que nos dotemos de un nuevo sistema democrático de verdad. En la que la pesadilla que ahora vivimos no se vuelva a producir. Solo habrá democracia cuando están garantizadas la libertad y la igualdad. Estamos convencidos de ello. Por todas estas razones vamos a apoyar esta proposición no de ley que presenta el Partido Socialista. Vamos a reclamar su reprobación y reclamar su dimisión. Y animamos a seguir con la movilización y la expresión de todas las luchas. Y el próximo 14 de abril llenar las calles de dignidad democrática republicana. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Carballedo, del Grupo Parlamentario Popular. Último máximo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En teoría, al menos en teoría, mi grupo, esta portavoz debería tener algún interés, hasta alguna preocupación por la iniciativa que hoy presenta el Grupo Socialista. No siempre trae uno a debate la reprobación del consejero. Pero ustedes comprenderán que lo que causa a esta portavoz este folio y medio de iniciativa escasos siete párrafos, señorías, con los que ustedes pretenden fundamentar la reprobación del consejero. Pues es todo, señoría, menos preocupación, menos inquietud, menos interés. En el primer párrafo ustedes copian literalmente un estatuto de la...